Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA y comencemos de una vez sin más dilaciones, sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, la verdad que ha pasado de todo, obviamente la jornada de ayer fue increíble y vamos a hablar de algunas cosas que dejó justamente, especialmente la eliminación de Finis la eliminación de Finis dejó mucha tela para cortar, van a pasar cosas, va a explotar todo por allí seguramente más pronto que tarde, y hoy también tenemos muy buenos partidos con posibles eliminaciones de Lakers, otra vez si llega a perder contra Denver, que ha eliminado Lakers y del equipo de Pelicans, en este caso por primera vez, si Oklahoma le gana a Pelicans, queda Pelicans eliminado y Oklahoma clasifica, veremos que sucede al fin y al cabo, también tenemos partido entre el equipo de Boston Celtics y los Miami Heat, pero vamos a empezar un poquito con los finalistas como todos estos días, arrancamos tranquilos con el tema de los finalistas para los próximos premios que se repartirán, en este caso, premio para el campeón de la justicia social, podríamos llegar a decir este es un premio que se le da muchas veces al jugador que más colabora con la comunidad que más causas abraza, que más dona, que más se mueve, que más busca alternativas para colaborar con la gente justamente, y es un premio lindo, evidentemente es un premio muy lindo que habla mucho del don de gente de cada uno de estos jugadores que ha colaborado y evidentemente estos han sido los que más han colaborado y más se han movido en ese aspecto a lo largo de la temporada, estamos hablando de Bama de Bayo, McCollum, Carl Anthony Towns, Lindy Waters y Russell Westbrook, esos son los 5 finalistas a llevarse este premio veremos finalmente quién se lo lleva, será interesante a decir verdad hay otros premios también esta semana, el día de mañana, 30 de abril por ejemplo tenemos al ejecutivo del año, veremos quién se lleva el premio al ejecutivo del año será interesante eso, no sé quién será en este caso, porque hay ventanas abiertas por todos lados creo yo, no sé quién se llevará, probablemente, quién sé, qué equipo se ha movido mejor este año Boston, Boston, no, sí, Boston con Porzingis y Jujolid, sí, seguramente va a ir por ahí la cosa pero es un premio que tenemos por allí, que será interesante, después el día primero de mayo en este caso, el compañero del año, compañero del año, y después tenemos el 2 de mayo el Hustle Award, que es el jugador que más se esfuerza, digamos, ese esfuerzo que nos sale en la estadística tipo, no robos de pelota, porque eso sí sale, pero cuando tocas una pelota y la pelota igualmente no contabiliza como robo, porque sale de cancha o lo que sea, o la termina robando otro compañero o ese tipo de cuestiones que no salen en la estadística, eso se premia también, en este caso el 2 de mayo son premios un poquito menos interesantes, seguramente, que los que han dado la semana pasada y con el tema del técnico del coach del año en el día de ayer pero son igualmente premios medio interesantes, veremos qué pasa con todo esto a final de cuentas también lo seguiremos muy de cerca, pero vamos a meternos, sí y de una vez por todas, con el temita de Phoenix Suns vamos a meternos en eso, porque hay mucho para comentar, hay muchísimo realmente, para comentar de todo esto, se ha hablado un montón, se ha hablado un montón y bueno, para empezar, estuvo en el día de hoy Bradley Bill haciendo una especie de mini conferencia de prensa obviamente hizo su autocrítica, hizo todo eso, pero bueno, fue gracioso porque cuando se sentó ahí a dar la conferencia, dijo, uff, bueno, que me condenen que me condenen directamente, y se rió un poco la verdad que se lo tomó un poco a chiste Bradley Bill también porque bueno, se lo tomó a gracia y el resto de la gente se rió también qué sé yo, como que no parecía que le importaba mucho tampoco haber sido barrido y todo, porque se lo tomó a gracia un poquito evidentemente que contento no debe estar, eso está claro pero tampoco parecía estar demasiado, demasiado triste por la eliminación ya para pasado, seguramente para él, ayer habrán estado mal la verdad que se lo vio en el banco de suplentes muy mal o sea, se lo vio muy ofuscado y todo ya hoy capaz que con un día entero de pensar lo que sucedió y más tranquilo y más frío, capaz que ya se le pasó un pelín y bueno, se lo dio como para bromear un poquito con esa situación pero hay cosas que la verdad son bastante interesantes que han salido a la luz en el día de hoy, como siempre cuando explota algo, sale a la luz un montón de cosas que toda la temporada nunca lo supimos pero salen todas a la luz la prensa empieza a ventilar absolutamente todo por ejemplo, fuentes cercanas al equipo de Phoenix Suns dicen que los Phoenix Suns dentro, digamos, eran como los Looney Tunes básicamente, que era toda una locura lo que pasaba ahí adentro dicen fuentes cercanas que Matt Ishvia, el dueño del equipo, no tiene idea de lo que está haciendo no tiene idea dice, se siente inestable desde que llegó Ishvia que desde que llegó Ishvia todo parece medio loco todo parece medio inestable dice, creo que es un buen tipo dice esta fuente y todo si, es una buena persona, simpático, todo fantástico pero está muy involucrado demasiado involucrado yo sé que jugó baloncesto en Michigan State pero me atrevería a decir que no tiene mucha idea de lo que hace cuando se trata de baloncesto como siempre, jugar al básquet no significa que sepas de básquet no significa que sepas lo que está pasando la cancha en lo más mínimo hay algunos jugadores que sí que tienen eso de que se dan cuenta y que son muy inteligentes y son brillantes hay otros que son Matt Ishvia ni siquiera fue un buen jugador pero hay muchos que son muy buenos jugadores y que igualmente no entienden del todo son muy habilidosos, son lo que sea pero no es lo mismo, digamos, entender del juego que jugarlo bien cuántas veces tantos técnicos que han sido muy buenos jugadores han fracasado miserablemente un montón sin embargo, está tomando muchas decisiones importantes Matt Ishvia lo que dicen es básicamente es que el tipo está demasiado involucrado para lo poco que sabe como que no deja al resto hacer lo que tiene que hacer hacer su trabajo que igualmente, qué sé yo uno está muy proclive a culpar al general manager y es algo que hacemos todos evidentemente miramos enseguidita al general manager cuando pasa algo evidentemente cuando pasa algo en Boston miramos ahora a Steven si lo culpamos a él cuando pasa algo en Warriors ahora miramos a Don Levy antes a Bob Myers cuando pasa algo en Lakers miramos a Pelinka etcétera, etcétera a Pat Riley cuando pasa algo en Miami evidentemente estamos todos muy siempre camino a culpar al general manager o presidente de operaciones o lo que sea pero claro si el dueño del equipo no te deja trabajar es muy difícil la verdad también entonces a Jones se le puede complicar quizás su trabajo hacerlo de la mejor manera si el dueño está ahí siempre todo el tiempo tomando las decisiones eso es lo que parecería que está pasando por allí y el dueño no sabe mucho es la realidad pareciera que va por ahí la cuestión por otra parte a partir de la eliminación también los Phoenix Suns evidentemente están considerando despedir a Frank Vogel las fuentes me dicen esto es información de James Jaraña que los Suns consideraron un cambio de entrenador me dijeron que Durant tenía problemas reales con la ofensiva en la forma que se debutaba se sentía relegado a estar en una esquina dice en este caso James Jaraña sobre la situación en el equipo de Phoenix Suns no sé yo cuánto hay de cierto en eso cuánto no pero bueno habrá que ver qué sucede me parece lo más normal a ver que se vaya Vogel al fin y al cabo sería lo lógico la verdad que no hizo un buen trabajo con lo que tenía es cierto y sería lo más razonable que directamente se vaya Vogel no podés traspasar a todo el plantel tendrías que romper todo y reconstruir de lo contrario entonces que se vaya Vogel es lo primero digamos que uno puede tomar como referencia y lo más fácil lo más sencillo siempre cambiar al técnico es el fusible es el fusible que primero salta y ya está cambias técnico pones otro y a ver si la cosa va un poco mejor dicho esto es interesante lo que plantea en este caso Chris Hines Chris Hines dice lo siguiente Chris Hines es un buen periodista trabaja para TNT para el Leche Report dice lo siguiente Frank Vogel quería un base en esta plantilla y es algo que hemos dicho muchas veces y que muchos coincidían con esto Frank Vogel quería un base en esta plantilla lo quería desde hace rato y se acuerdan ustedes que hablábamos hablamos de McCollum por ejemplo lo bien que le hubiera venido McCollum y un montón de otros jugadores lo hemos comentado y nunca se lo trajeron la directiva creía que tener un armador le quitaría el balón de las manos a Bradley Bill Booker y Kevin Durant eso bueno eso va muy de la mano con esto o sea me lo creo a partir de a partir de esta información porque yo a Chris Hines le creo esta información va de la mano un poco también tiene sentido tiene sentido esta información de que el dueño del equipo se metía y no sabe nada tiene todo el sentido del mundo porque evidentemente si un base le quitaría la pelota de las manos en este caso a Booker Bradley Bill Durant cosa que estaría muy bien quitarle un poco la pelota de las manos porque ninguno de los tres son armadores de juego entonces lo evidentemente normal es que le quitan la pelota un poco de las manos y que los busquen en condiciones favorables en este caso no que la tengan ellos todo el tiempo porque ninguno de los tres sabe armar juego para sus compañeros son buenos jugadores en uno contra uno pero le quita mucha explosividad al juego y le quita evidentemente también mucha frescura el ataque así que a partir de eso bueno tiene sentido todo tiene sentido todo cuadra a partir de esta situación Bogle estaba súper desilusionado dice bueno estoy obviamente tan decepcionado como todos ustedes tenemos que evaluar y encontrar la forma de mejorar dijo en el entrenador en el jefe de los Sanfran Bogle se disculpa con los fanáticos después de ser barrido en su serie de playoff de primera ronda contra Minnesota Team Brooks y si la verdad que estuvo bien o sea a Bogle si se lo vio mal la verdad que se lo vio cabizbajo triste no estaba contento para nada evidentemente y si la verdad que sí la verdad que fue una situación bastante fea para el equipo y para Bogle en particular en el día de ayer a partir de esto algunos ya empiezan a elucubrar cuestiones que si tal jugara tal que si Durán se va que si Booker se va que si yo que sé que si yo que sé cuánto bueno el cabrón fue Stephen Smith no sé que fuentes tiene Stephen Smith probablemente no muchas pero trabaja en ESPN ustedes saben y bueno alguna información debe tener ahí medio de costado por lo menos es un tipo que gana mucho dinero y que tiene fuentes tiene si quisiera tenerlas las tiene seguro porque obviamente un tipo que trabaja en ESPN en Prime Time y que gana 10 millones o más de dólares al año o sea evidentemente que si quiere tener fuentes las tiene no es su rubro principal no es lo que le interesa él es más una especie de no sé cómo decirlo pero de como de animador ¿no? es como una especie de no sé de alguien que que hace reír un poco o de entretenimiento digamos su labor más que periodística si se quiere pero reitero si él quiere tener fuentes las tiene porque es cuestión de levantar un teléfono y seguro que las tiene lo que dice Stephen Smith es que Devin Booker quizás lo niegue dice él no he hablado con él solo les digo que el rumor en círculos de la NBA es que Devin Booker quiere estar en los New York Knicks interesante evidentemente muy pero que muy interesante esto habrá que ver qué pasa habrá que ver qué sucede con toda esta situación pero si Booker quiere estar en los New York Knicks y hace esa propuesta y habla con Phoenix o lo que sea bueno podemos tener un verano muy convulsionado más de lo que ya seguramente va a estar que va a estar convulsionado seguro bueno más un poco más todavía porque evidentemente que Booker te cambia totalmente la ecuación de lo que es la próxima agencia libre 100% y Knicks tiene como para hacer cosas Knicks tiene Knicks te puede dar a Mitchell Robinson a Randle y te puede dar 3, 4 primeras rondas y tiene con qué la verdad que tendría con qué tranquilamente tranquilamente tiene con qué llevarse a Booker veremos hay que seguir esto muy de cerca porque seguramente en Phoenix van a pasar cosas habrá que ver qué sucede pero van a pasar cosas por otra parte dice Durán que no querría que Booker se vaya evidentemente no lo dijo así abiertamente pero lo da a entender por supuesto dice siento que conozco a Devin Booker por dentro y por fuera y viceversa la continuidad es una parte importante de ser un equipo exitoso dice Durán tiene razón igualmente la continuidad es muy importante es muy clave por supuesto que el equipo siga jugando con los mismos jugadores varios años evidentemente que es muy clave pregúntale a Denver Nuggets si no que lleva tantos años jugando juntos y recién el año pasado salió campeón bueno un poco por lesiones también pero es evidente que esa química es importante para al fin y al cabo llegar a buen puerto así que Durán quiere volver pareciera al menos es lo que dice y que vuelva a Booker también y seguir más o menos tal y como estás veremos si se les da la próxima temporada dicho esto hay algo muy importante también que mencionar Kevin Durán es elegible para una extensión de contrato esta próxima temporada baja es decir Phoenix Suns le puede renovar contrato por 3 años más le quedan 2 a Durán le pueden renovar por 3 años más Kevin Durán es elegible para extensión de contrato si queda claro en junio que él o los Suns no quieren entonces tienes algo de chispa como para que Durán pueda salir del equipo quizás va a ser todo un tema también ese va a ser todo un tema porque Phoenix Suns no sé yo si le va a ofrecer contrato a Durán en esta temporada baja pero si Phoenix Suns no le ofrece contrato a Durán bueno Durán se lo puede tomar a mal quizás y bueno qué es lo que quieren hacer al fin y al cabo por qué no me ofrecen contrato y si Phoenix le lleva a ofrecer contrato y Durán dice no la verdad que prefiero esperar se abre una puerta grande también a decir verdad yo no creo que Durán se vaya esta temporada baja la verdad me parecería muy raro pero la verdad que con Durán uno nunca sabe igualmente tampoco así veremos qué pasa por otra parte bueno obviamente obviamente que Draymond se la tenía juradísima a Narkic ustedes recuerdan que hace algunos días semanas en realidad no me acuerdo cuándo quedó eliminado Warriors contra Sacramento pero bueno más o menos por esas fechas Narkic subió esto básicamente un tweet que decía That's all folks es decir el final de los Looney Tunes justamente que estábamos hablando anteriormente el final de los Looney Tunes decía That's all folks cuando Warriors quedó eliminado a lo que Draymond Green le contesta desafortunadamente eso es todo amigos hay que tener mucho cuidado cuando no sos tan exitoso y se ataca a la gente dice Draymond Green en este caso estuvo bien Draymond la verdad se la contestó bien se la contestó con bastante altura y con bastante respeto dentro de lo posible así que esta vez esta vez sin que sirva de precedente lo voy a bancar a Draymond Green evidentemente creo que está bien a ver evidentemente que Narkic quedó medio mal al fin y al cabo pero también burlarte que un equipo quedó eliminado eso se pasó un poquito la verdad que se pasó un poquito quizás está bien igual el juego a mi me gusta yo lo aplaudo pero bueno ahora se la tiene que bancar evidentemente ahora el que se ríe es Draymond y evidentemente que lo está pasando muy bien seguramente lo está pasando muy bien además Narkic jugó muy mal y en playoff el récord de Narkic en playoff es 3.17 miren ustedes que curioso es el peor récord para cualquier jugador en la historia el peor récord de la historia 3.17 o sea 3 ganados de 20 es una barbaridad es un récord malísimo realmente no hay nadie peor que él entonces claro que Narkic salga a decir a reírse de los Warriors o lo que sea y es medio ridículo un poquito en cierta medida y eso que yo en su momento obviamente cuando Dremont le pega a Narkic obviamente uno se pone al lado de Narkic porque Dremont la había golpeado por supuesto de quien lo vamos a poner al lado de quien pero en este caso la verdad que se le buscó un poco Narkic se le buscó un poco la respuesta la violencia física nunca la respuesta pero bueno que Dremont le haya contestado era evidente iba a pasar y está bien la verdad que le echa condimento un poquito a la situación a final de cuentas por otra parte vamos al equipo de Minnesota Timberwolves la verdad espero que de aquí en más Minnesota mande a estos dos a conferencia de prensa todos los días porque son un show la verdad que son un show estaban mirando ahí la planilla y dice Anthony Edwards le pregunta a Anthony Towns Drew Banks no jugó hoy y a Anthony Towns le dice no no hoy no jugó no y Ann le dice pero había jugado bien para ellos ¿por qué no jugó? y Carl le dice eso no es nuestro trabajo preocuparnos por eso no hay problema la verdad que es increíble y después un rato después hablando un poquito de las faltas las faltas que había cometido ustedes recuerdan que los primeros tres partidos con Anthony Towns estuvo en problemas de faltas y eso había hecho que no pudiera jugar tantísimos minutos y dice Anthony Edwards obviamente elogiando mucho a Carl Anthony Towns dice que Carl Anthony Towns obviamente es un jugador importantísimo para nosotros Anthony Edwards decía además yo creo que Carl Anthony Towns es el mejor jugador ofensivo de este equipo lo decía Anthony Edwards entonces es importante para nosotros que él esté en cancha esta noche no tuvimos problemas de faltas los primeros tres juegos este siguió cometiendo faltas dice Anthony Edwards y Kat le dice estaba tratando de jugar más a la defensiva y Anthony Edwards le dice bueno dejá de hacer falta ya está no jodas más dejá de hacer falta no hay problema pero es muy gracioso además son muy graciosos los dos la verdad que se nota que se llevan muy bien se nota que hay una hermandad ahí entre ellos dos y que el equipo se lleva muy bien ojalá que lo sigan mandando por favor a la conferencia de prensa porque cada vez que están ahí es un espectáculo totalmente la verdad que son muy pero que muy divertidos por otra parte no tan divertida fue la lesión que se llevó Finch o sea el entrenador se llevó una lesión es increíble es increíble creo que no está el video no está el video para verlo no sé por qué la NBA lo bajó el video no sé qué pasó pero la mayoría de ustedes lo habrá visto en el día de ayer Conley choca con Finch y Finch se va lesionado cuando faltaban 2 o 3 minutos para que termine el partido y dice Jam Charaña que se teme que el entrenador de los Timberwolves es Chris Finch tenga un desgarro en el tendón rotuliano de la rodilla en una colisión al final del juego durante la victoria 4 de los Sanz según Jam Charaña es increíble es realmente increíble pero es una locura realmente pobre Finch la lesión que se llevó de la nada totalmente inesperada que se te caiga un jugador arriba y que te desgarra en la rodilla o sea una barbaridad totalmente inesperado totalmente fortuito una pena realmente una pena lo de Finch ojalá que se recupere lo más pronto posible va a estar dirigiendo evidentemente que va a estar ahí dirigiendo pero es una lástima porque bueno va a tener que estar ahí con la rodilla medio entre algodones podríamos llegar a decir pero curiosísimo la verdad creo que nunca había visto algo de esta índole creo que nunca había visto algo de esta índole por otra parte bueno en el día de ayer perdió el equipo de Dallas Mavericks ustedes saben que Clippers le ganó le ganó muy bien ya quedó pasó tanta cosa ayer que creo que quedó muy atrás es como si hubiera pasado esto hace dos semanas pero fue ayer fue ayer de tarde y Luka bueno pidió disculpas un poco en cierto sentido Luka no está jugando muy bien que digamos no es que sea un desastre tampoco no pero no está jugando al nivel que Luka suele jugar y la figura del equipo está siendo Irving en cierto sentido y Luka dice que se siente un poco culpable porque siente que está decepcionando a Kyrie básicamente que Kyrie está jugando muy bien y que Luka no tanto y él siente en sus adentros que lo está decepcionando y se siente que lo estoy decepcionando tengo que estar allí tengo que ayudarlo más él está dando todo lo que tiene y ha sido increíble para nosotros toda la serie dice Luka y bueno me parece bien la verdad es una es una buena una buena manera de verlo y me parece más que bien habla muy bien de Luka realmente esta declaración habla bien habla bien de él como como él haciendo autocrítica y como persona habla bien que él admita que no está jugando bien y que tiene que jugar mejor y elogia a sus compañeros y todo me parece muy bien la verdad veremos a ver si en los próximos juegos puede jugar de un poquito mejor manera por otra parte volvemos a temas técnicos hace algunos días es que uno nunca sabe a quién a quién creerle evidentemente uno sobre todo cuando cuando estamos hablando de Lakers es como muy raro todo porque hay noticia a un lado el otro el otro uno nunca sabe quién tiene razón quién no tanto pero ahora después de que la semana pasada habían salido novedades de que el trabajo de Dermin Hamm no estaba en peligro que Hamm iba a volver la temporada que viene pase lo que pase ahora parece que hay novedades de que no de que por ahí no tanto de que por ahí Dermin Hamm sí que puede ser echado en este caso si Lakers llega a perder esta noche habrá que ver habrá que ver qué pasa a mí no me gusta adelantarme de estas cuestiones porque capaz que Lakers no pierde esta noche capaz que ganan y capaz que siguen ganando quién sabe o sea la verdad es que hacer elucubraciones respecto a a situaciones que no han pasado todavía no me gusta mucho no soy muy fan pero bueno como que eso de que Hamm va a volver sí o sí como que no es tan cierto como que se va a hablar al respecto y habrá que ver a partir de esto qué sucede también veremos qué pasa veremos qué pasa con Dermin Hamm al fin y al cabo y veremos qué pasa con LeBron también porque estuvo hablando Rich Paul interesante lo que dice Rich Paul en este caso comentó que LeBron James va a jugar dos o tres temporadas más en la NBA interesante interesante la verdad porque es como que bueno evidentemente Rich Paul es su representante y tiene información por supuesto evidentemente que más que Rich Paul no debe saber nadie respecto a LeBron James o a sus hijos o a su familia quizás pero después en el entorno basquetbolístico nadie y que Rich Paul diga que LeBron va a jugar un par de temporadas más por lo menos o tres quizás bueno nos marca la pauta de que LeBron todavía tiene como para seguir dicho esto también también se comentó que probablemente LeBron siga en Lakers porque él quiere vivir en Los Ángeles básicamente no porque Lakers le proponga un equipo fantástico y nada por el estilo sino porque él quiere vivir en Los Ángeles entonces LeBron va a seguir en Los Ángeles al fin y al cabo también veremos cómo se da toda esta situación veremos qué pasa también con Bron hay un montón de factores que hay que seguir de cerca pero pareciera que LeBron va a renovar finalmente y se va a quedar por lo menos un par de años más será interesante ver qué pasa con esta situación también por otra parte vamos a meternos en tema de lesiones ya que estamos hablando de Lakers todavía no se sabe nada de Jamal Murray si juega o no juega esta noche todavía estamos ahí medio en vilo en este caso habrá que ver qué pasa al fin y al cabo porque obviamente la serie es una cosa con Jamal y sin Jamal claramente si no está Jamal Lakers yo no lo descartaría para dar vuelta a la serie nunca se ha dado vuelta un 3 a 0 pero bueno evidentemente esto es una cuestión que bueno puede llegar a suceder si no está Jamal evidentemente puede llegar a suceder veremos qué pasa todavía no sabemos si juega esta noche o no lo que sí es muy probable que ni Lillard ni Giannis jueguen mañana y si hay dudas de que los Bags pongan a Giannis y a Dame Lillard en el juego 5 hay duda que los jugadores de Milwaukee Bucks en este caso Giannis por distensión de Pantorilla y Lillard por distensión de T2 de Aquiles puedan jugar en el posible juego sin co-eliminación contra los Pacers el martes pidiendo 3 a 1 dicen las fuentes ambos tienen tensiones complicadas que complican los retornos y crean mucho riesgo no van a jugar olvídense nomás no van a jugar ninguno de los dos y seguramente Milwaukee sea eliminado en el día de mañana una pena realmente una pena total pero bueno la temporada de Milwaukee medio que como que va llegando a su fin en cierto sentido una lástima sinceramente una lástima pero bueno es lo que hay a veces pasa las lesiones a veces está la orden del día y termina pasando esto es una pena evidentemente que sí pero bueno cosas que suceden al fin y al cabo la temporada se ha dado de esta forma por otra parte ya que estamos hablando de lesiones Bogdanovic no juega mañana tiene un problemita en la muñeca izquierda en este caso así que Bogdanovic no va a jugar mañana contra el equipo de los Philadelphia 76ers Mitchell Robinson está cuestionable para mañana veremos si juega o no juega al fin y al cabo y quien sí va a jugar es Shalen Branson que está listado como probable para el día de mañana tiene algunas nanitas por allí en la rodilla que le duele un poco ya le venía doliendo pero va a jugar seguramente que va a jugar así que hoy tenemos tres partidazos como les decía anteriormente Boston contra el equipo de Miami Hito Oklahoma contra Pelicans y Lakers va contra los Denver Nuggets tres partidos muy interesantes a decir verdad veremos cómo termina la jornada y cómo se da todo esto si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima Chau!